Aquí está el espejo, miren. No sé, siento que me tengo que acostumbrar porque no está tan alto como el otro. El otro es bien fea, vean. Miren esto, me las tengo que hacer ahorita. Miren, ya sí se queda bien bonita, chesita, lista para que se vea este cuarto bonito. Mejor es de esta compañía. Se llama Noah's. Ay, riquísimo. Papi, acá hay... Hola, hola, mis amores. Good morning, buenos días. Gracias a Dios nos está regalando un día grisecito, pero bonito. Está gris el día. Sigue estando gris. ¿Cómo están esta mañana? Espero que estén súper, súper, súper bien. Tengo el pelo todavía un poquito húmedo. Me lo quería soltar, me lo quiero agarrar, todavía no sé. Pero hasta el rato me voy a dar la onda de saber cómo me peino porque ahorita, como voy con la chamarra, quiero estar mejor así, abrigadita, porque hace mucho frío. Voy a ir a dejar al niño a la escuela. Se me antoja un choricito hoy. Chorizo con huevos a la mexicana. Algo sabroso así para llenar mi quesito fresco. Así que la veo en un ratito. Pero antes vamos a encender nuestros aromas para que empiece a oler rico, rico, rico. O, ¿saben qué? Dejé la bandeja aquí. Se me hizo que se ve bonita. Y aquí la voy a dejar por lo mientras porque, miren, no quedó más. Esto es de mis vitaminas que me llegaron. Como ya saben que tomo vitamina, le compré unas vitaminas a mi hijo también, a Cristian. Y ya a ellos también siempre les compro vitaminas. Y este es el algodoncito que trae las vitaminas, pero lo dejé porque, ¿saben qué? En vez de tirarlo, lo voy a usar para quitarme el esmalte. Y ahora sí se utiliza en vez de potarlo nada más. Por eso lo dejé aquí. Me quería hacer las uñas hoy, pero no todavía están impecables. Así que no. Lo voy a guardar en mi bolsita. Nada más que lo dejé aquí. Dije, no lo voy a tirar porque lo voy a usar. Así que... Dije, no lo voy a tirar porque lo dejé aquí. Dije, no lo voy a tirar porque lo dejé aquí. Dije, no lo voy a tirar porque lo dejé aquí. Gracias a Dios, Padre. Hemos comido tan rico. Fue desayuno, comida. Hice los huevitos, como pudieron ver, con chorizo, le puse salchicha, frijolitos negros, quesito, cilantro. Ya saben que el cilantro es el principal ingrediente para esta casa. Comimos delicioso, mis chicas, que estoy hasta acá de llena. Oh, y luego mi vego. Ya ven que pasé a Noas a comprar los vegos. Aquí están. Ahorita voy a guardar el quesito porque abrí nada más una cajita de queso, de este queso crema. Pero esos son los mejores vegos, de verdad. En mi opinión son los mejores de esta compañía. Se llama Noas. Ay, riquísimo. Papi, acá hay vegos, mi amor. Están deliciosos, deliciosos. En serio, viendo así doraditos. Quedaron deliciosos. Ahorita me voy a poner a hacer, este, voy a hacer mi cama. Voy a ponerle la voz a un video también de, este, de limpieza. Que no le he puesto la voz. Me hace falta ponerle la voz. Es que esos videos son por partes. Primero le edito, le pongo esto al otro. Y por último la voz, la música, los efectos, todas esas cosas. Pero ya lo, ya lo hice los cortes. Lo más así como lo que es más tardado. Ahorita nada más voy a ir con los detalles. Y es lo que voy a hacer. Voy a arreglar, este, mi cama. Les dije, sí, ¿verdad? Otra cosa que tengo que hacer también es empacar algunas cosas que vendí. Vendí este duvet. Lo lavé. Lo vieron ayer. Lo dejé bien lavadito. Todo, este, para ponerlo a la venta. Aquí está. Lo voy a empacar. Está limpiecito. Ay, aquí está, miren. Está limpiecito. También vendí este cojín. No, hacía mucho que no lo utilizaba. Y dije, si no lo voy a usar por ahorita, lo voy a vender. Así que se va a la venta. Ay, perdón. Ya lo voy a entregar. Ay, vendí otras cosas también. Decoraciones. Ropa todavía no he puesto las fotos. Saben que no he puesto las fotos porque estoy esperando un espejo. Compré un espejo y me lo vienen a entregar hoy. Hoy tiene este, supuestamente que hoy me lo traen para ponerlo aquí. Voy a quitar este. Este no lo voy a vender ni nada. Este no lo voy a dejar porque tenemos el plan de construir algo allá afuera. Y ahí quiero hacer como un estudio. Bueno, tengo la idea, ¿verdad? Como hacer para grabar. Como cuando quiero hacerles en vivo. A veces no hago aquí estar, por ejemplo, Dani en la sala o mi esposo. Y puedo hacerlo en las tardes. Irme allá afuerita. Hacer como... Es la idea que tenemos con mi esposo. Yo le dije qué es lo que quiero que me haga. Vamos a hacer como una casita. Y ahí quiero hacer mi estudio. Y este espejo yo creo que lo voy a poner allá afuera. Va a estar listo yo creo hasta finales de año. No sé, mis chicas. Porque lo va a hacer mi esposo con calma. Con este, un amigo también. Pero quiero que lo haga bonito. Y ahí también va a ser para acomodar mis cosas. Voy a poner también mis cosas acomodaditas. Pero ya no tantas. Que ya no pienso acumular tanto. Y este, para eso voy a dejarlo. Había pensado, dije, lo ven. Se lo regalo a mi hermana. Pero dije, mi esposo, déjatelo para ahora que hagas tu estudio ahí. No estudio, pues. Sino que un rinconcito para grabar. Llamémosle así. Un rinconcito para grabar. Tengo ideas también como hacer este video sentada así. Ya con micrófono mejor. Bueno, tengo algunas ideas, pero yo luego les platico. Pero es lo que primero es la idea de que tengo que hacer. Como un rinconcito para grabar allá afuera. Y este espejito para eso lo voy a ocupar. Y el que viene es como diferente. Es más moderno. Así que al rato se los muestro. Al ratito. No se preocupen. Al ratito les muestro el espejo. Y mañana yo creo me tomo las fotos de ropa que tengo ahí. Que quiero vender. Para ustedes les sirve. Yo las cosas las doy bien económicas. La verdad. Porque son cosas que a mí ya me sirvieron. Me dieron felicidad. Y yo pienso que siempre me las compran personas que ven mis videos. Es lo que espero. De verdad que siempre sean las personas que ven mis videos. Para que también ustedes se beneficien. Porque la mayoría de cosas las doy bien baratas. Yo quiero que ustedes se hagan felices con sus cositas. Y las tengan. Ah también quité la bandeja aquí. La voy a guardar. Me la voy a quedar un tiempo. A lo mejor la pongo ahí en mi rinconcito. Que voy a hacer para grabar. La que no sé es dónde poner esta Alexa. Porque no me gusta verla ahí. No sé como que no, 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 no. Nada más que esta me gusta. O más que nada me gusta tenerla aquí. Aunque no me guste estéticamente como se ve. Porque las cámaras están conectadas aquí. Así que haz de cuenta que tú ves quién anda por fuera. Cualquier movimiento. Ella te lo muestra aquí. Entonces es fácil. Aunque lo tengo en mi teléfono también. Pero de todas maneras. Por esa es la razón que la tengo que tener ahí. Pero así como estéticamente no me gusta ahí toda ahí. No sé ni dónde ponerla. En una estina. Pero no. También la necesito de repente. Pero digo. Ay quién está. Aunque lo puedo hacer de mi celular. Yo no sé. A lo mejor la quito. Ya ven cómo estoy de loca. Listo. Ya está mi cama hecha. Ya nada más le vamos a poner perfume. Para que se quede oliendo bien delicioso. Saben que hay veces. Por alguna razón. Que no la quiero hacer la cama. Muy pocas veces. Pero me gana la sensación de que digo. Ay no. Siento que si no la hago. Este cuarto se mira horrible. Todo desarreglado. En fin. Así que ahí está. Ya la puse bonita. Miren. Ya sí se queda bien bonita. Hechecita. Lista. Para que se vea este cuarto bonito. Saben que cómo no va a estar así de frío. Está cayendo granizo allá afuera. Quería grabarles. Pero. No puedo. Porque me voy a mojar. Caen las bolitas de granizo. Y tiene días. Que así llueve. Háganle cuenta que es la lluvia. Pero más que nada es granizo. Se ven cómo caen las bolitas así de hielo abajo. Ay Dios mío. Va a estar súper frío al ratito. Y está el solecito. Miren. Pueden ver que está el sol. Y es como una nube que está pasando. Y así de repente nada más se suelta. Y la lluvia es parte granizo. Parte lluvia. Y así está el clima. Tan loco. Ya reglé esos tres paquetes. Estoy buscando una caja. Pero no tengo caja grande. Fui a Walmart el otro día y compré unas cajas. Pero son tamaño mediano. Espérame va. Pior de que te saco esa pelota. Espera. Un momentito. Espérame ya. No estés llorando. Que me calmas. Que me calmas. Y este. Necesito ir a comprar una caja grande. Pero yo creo mañana. Hoy no voy a mandar este cobertor. Y eso. No me. No me da tiempo de ir por la caja. Regresar. Y además no me quiero mojar. No me quiero mojar. Tengo que salir a recoger al niño a la escuela. Pero. No. Todavía sigue cayendo. A ver si de acá de la puerta. Les puedo aunque sea para que escuchen el sonido. Espérame papacito. Ay Dios mío. Este niño. Se cuenta que le debo. Ahí pueden escuchar la lluvia. Y ahí están cayendo las bolitas y todo. Para que se relajen. Miren. Escuchen la lluvia caer. Mire que viene el UPS. Ojalá que me traiga mi espejo. Pero creo que era FedEx. Creo que en la. En el correo electrónico que recibí decía FedEx. Pero este es UPS. Señor UPS. Señor UPS. ¿Es usted o no? No. Creo que el mío decía FedEx. Bueno. Ahí está parado. A ver si viene para acá a este lado. Si viene. Pues ahorita yo les muestro el espejo. ¿Verdad? ¿Y qué más les iba a decir? Oh no. Pues de los paquetes nada más. No tengo otra caja. De verdad. Necesitaba. Quería mandar eso. Para no tenerlo aquí. Porque ese es el fin de. Estar vendiendo las cosas también. Que ya no las quiero tener. Pues yo también aquí entretenidas. En mi casa. No quiero tanta cosa. Ya sabes. Lo que quiero es. Venderlas. Y sacarlas lo más pronto posible. Si ustedes la tienen. O voy por la cosa. O la escoba. Porque este niño me trae. De cuenta que le debo. Como cuando le debo. Si no le has pagado a alguien. Y te trae. Pues así me trae este niño. O más bien parece borracho. Como decía. Parece borracho en cantina. Pidiendo fiado. Ya ven que los borrachos son necios. Y borrachos mucho más. Bueno. El borracho es necio. Y que quiere fiado. Mucho más. A ver. No, no, no. El mío es FedEx. Miren. Ya se fue. Bye you bitch. No. Es FedEx. Déjenme sacar esta pelota pelona. Ya llegó mi espejo. Ya lo están bajando. Uh. Está grande. Se ve que está grandote. Ahí vienen a dejarlo. Les dije que era de FedEx. Ahí vienen. Ahí vienen. Hicimos unos taquitos de cabeza. Miren. Aquí les dejo la receta abajo. De cómo lo preparo. Miren. Esta es la lengua. Y este es el caldito. Ahorita que vamos a comer. Mi esposito está picando todas las verduras. Como la cebollita. El cilantro. Rabanitos. Para que ahorita comamos con caldito. Miren. Les voy a dejar la recetita acá abajo. En la cajita de descripción. Pero está bien facilito de hacer estos tacos de cabeza. Buenos días. Good morning. Good morning. Uh. Ahora sí está el día como a mí me gusta. Como a mí me encanta. Está el día precioso. Que me dé el sol. Que me dé el sol. Lo amo el sol. Quiero sol. Ayer ya no les mostré el espejo. Porque lo pusimos ya en la noche. Me lo puso mi esposo. Pero estoy que si me gusta o no me gusta. Mis chicas. Todavía estoy indecisa. Tengo la caja y todo. Lo puedo regresar. Pero déjenme los muestro. Aquí está el espejo. Miren. No sé. Siento que me tengo que acostumbrar. Porque no está tan alto como el otro. El otro estaba alto hasta ese clavo. Ese tornillo que ven ahí. Ahí ya no sé si lo alcancen a ver. Le hace falta como un pedacito así. Para que se dé el tamaño. Pero otra cosa es que este espejito. O este espejote. Está grande. No sé si es por mis ojos. Que estaban acostumbrados al otro. Al otro estilo y todo. Este es más moderno. Y el tamaño. Me parece que es el mismo. Nada más que como aquel. Se miraba doble por los. A las cositas que tiene a los lados. Entonces estoy indecisa. Si me lo dejo. Otra cosa que. El trae un sostenedor acá atrás. Entonces queda así. Acostadito. Y como que esto. Como que no me gusta tanto. No sé si quiero decirle a mi esposo. Que lo clave. Así en como en la pared. Ay no sé mis chicas. Estoy que estoy. Que estoy. Que sí. Que sí. Que no. Que no. Que sí. No sé. Miren. De que está bonito. Está bonito. Está como bien este. Vistoso y todo. Y pueden verlo desde aquí. Es grande. Es grande también. Pero no sé. Saben que en la mañana. No me hice café. Me tomé un tercito de manzanilla. Pero solamente la mitad. Pero mi cuerpo quiere café. Que por cierto. Estoy tomando un café. Que les voy a mostrar unos productos más tarde. No son pagados los productos para nada ni nada. Simplemente que son productos súper buenos. Orgánicos. Naturales. Y estoy tomando este té. Miren. Ya me terminé la mitad. Está tan bueno este café. Que tiene tantos beneficios. Tiene colágeno. Para que no nos pongamos viejitos. Saben que tiene colágeno. Y miren. De la caja ya me terminé la mitad. Está súper delicioso. Miren ya lo que me queda. Voy a tener que comprarlo. Porque saben que me encantó. Estos me los envió. De la compañía del señor Elías. Esta compañía es. De la compañía de mi remedio. Que tomo para la gastritis. Que es este. Así que más tardito. Les muestro los productos que tengo. Y les hablo un poquito. Ahorita este. Me voy a poner a grabar un video de Shein. Y tengo otras compañías. Este niño quiere ir a hacer sus necesidades. La otra está con frío. Mírenla ahí. Pegadita en el calentón. Qué bárbara tú chica. Y el otro está acá acostado. El blu blu. Mírenlo. ¡Hola, babú! ¡Hola, babú! Tienen frío los pobres. ¿Quién no? Ay, Dios mío. Con estos fríos. Qué padre eterno. Ándale, papacito. Ya está haciendo ahí su pipi. Corre, mi vida. Corre, corazón. Ándale. Porque está muy frío. Y no me quiero congelar. Apenas y con la chamarra ando a gusto. ¡Ay, mi corazón! Corre, papacito. Vente, papá. Ay, Dios mío. Va a oler toda la calle hasta que se le apetezca. Ándale, papacito. Bailey, come on. Vente, papi. Ándale, ándale. Vámonos. Vente. Dios mío. Yo no quiero ni asomar ni la nariz. Mucho menos ni cuerpecito. No quiero ni asomar la nariz. Voy a ver acá. Está frío, está frío. Déjenme. Voy a prepararme mi café. Ya puse el agüita caliente. Miren, nada más le pongo el sobrecito a la taza. Como cualquier café que es de este... Ay, ¿de dónde es acá? Cualquier café regular de instantáneo. Y yo le pongo... Este no necesita ponerle nada. Este no necesita que le ponga simplemente el puro café. Ya viene preparado, listo, con todo. Entonces, lo único que yo hago es... Como a mí me gusta lo dulce, que no debería de hacerlo. Yo le pongo nada más una pizquita de crema para café. Pero, te digo, no necesita. Pero, como a mí me gusta un poquito dulcita las cosas. Hagan de cuenta como que le pongo una cucharadita nada más, miren. Y con eso es suficiente. Así. Simplemente una cucharadita y listo. Le da un dulcecito. Porque el café ya así en sí. Y no lo debe de tomar uno así. Lo debe uno tomar así como está. Pero, ay, don Elías. I'm sorry. Yo le tengo que poner un poquito de azúcar. I'm sorry, don Elías. Pero yo le tengo que poner un poquito de azúcar. Pero así les digo, está delicioso. Y sabe tan rico. Saborcito a café bien delicioso. Así que, buen provecho, mis chicuelas y chicuelos. Voy a tomarme mi cafecito. Que está súper caliente. Ahora las veo en un ratito, ¿ok? Ay, corazón, la pelota. La pelota, pelona. Ya te veo bien desesperado. Que aquí es esa bendita pelota, pelona. Disfruten esta vista. Uno. Disfruten esta vista. ¡Cajé! ¡Bufu! ¡Bufu! Lo agarré muy en mala posición. Rascándose ahí. Y disfruten aquella vista. Allá está la otra. Ay, Dios mío. Aquí está todo el animalero, Padre Santo. Esta no es una casa. Este es un zoológico con tanto animal. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué tengo tanto animalero yo? ¡Ay, este bebé! Pero yo soy el más hermoso de esta casa madre. ¿Por qué no? Yo nomás quiero que me andes enseñando a mí. Que nadie me robe la cámara. Él, mírenlo. Vino a acostarse acá. Porque como quien dice, yo soy el mero que deben de ver las chicas. A ti te aman. Cálmate. Tú también. Pero esos también son hermosos. Y la otra también. Allá está, media bravucha. Pero ahí anda. ¡Ey! Señorita. ¡Señorita! ¡Señorita! Hola, señorita. Ahí está. Dicen, a mí ni me molesten. Yo tengo frío. A mí ni me regresen a ver. Yo tengo frío. Yo tengo frío. A mí no me molesten. Miren, moví el olivo para lo que es la entrada. Ahorita les enseño. Y traje esta planta. Que es la lengua de la suegra. Para acá es de lado. Miren. Aquí la quiero dejar. Siento que se ve bonito ahí. El espejo. Le voy a decir a mi esposo que me lo levante un poquito. Porque yo no lo quiero que quede tan acostado. Así como que lo siento muy así acostado. Quiero que quede un poquito más paradito. Trae unos ganchitos atrás. Le voy a decir que me lo arregle. Por ahorita lo voy a dejar así. Pero creo que sí me lo voy a dejar. Siento que sí se ve bonito. Se ve diferente, lógicamente. Como les digo, nuestros ojos se tienen que acostumbrar. Porque estábamos acostumbradas a ver aquel espejote hasta allá. Grande. Y me encantaría encontrar uno hasta allá de alto. Pero no sé si lo encuentre. Probablemente en Home Goods. Y este está económico. Lo compré en Walmart. Les voy a dejar el enlace. Está muy bien. Súper bueno. La verdad está bien pesado. Bien macizo. O sea, está excelente. Y el olivo lo puse aquí a este lado. Aquí a este lado voy a quitar estas decoraciones. Las voy a guardar. O probablemente las mueva para acá a este lado. Aquí. Y guarde ese adornito. Ese adornito. Para que ahí. Porque ahí no lucen. Miren. Se tapan. Así lo dejo el olivo por lo mientras. Por lo mientras. Mientras que veo como acomodo. Saben que ayer estaba hablando con mi amiga Lucy. Y le dije. Tiene una tos y una gripa. Es que como ha estado el clima tan fuerte. Mis chicas. Yo sé. Que ustedes saben que yo siempre les hablo del frío. Que está frío. Pero últimamente. Ha caído nieve aquí. Las montañas están llenas de hielo. Y hace un frío. Ya saben que yo soy exagerada para el frío. Siempre les voy a decir lo mismo. Pero últimamente está el frío terrible. Mucha gripa. Mucha tos. En fin. Así que ayer estaba hablando con ella. Y cuando la oí. Dice. Mamuchina. Estoy bien mala. Le dije. No. No me tienes que decir. Ya te oigo la voz. Le digo. Entonces le dije que le iba a mandar este vitamina C. Al trabajo con mi hijo. La vaya a recoger las vitaminas. Le dije. Te voy a mandar unos sobrecitos. Pero te los tomas. Hace mucho. Una de ustedes me mandó unas vitaminas de esta de la marca Tommy. Pero yo ya compré un paquete en Amazon. Son estos sobrecitos. Miren. Son pura vitamina C. Y son buenísimos. De hecho. Mi Kevin. La semana pasada. Les platiqué que le estaba haciendo una sopita. Porque andaba malo de gripa. Y tos. Gripa y tos. Porque no es el bicho ni nada. Es la gripa y la tos. Pero fuerte mis chicas. Entonces le dije. Te voy a mandar unos 20 sobrecitos. Y te los tomas con agua. Este nada. No necesitan té ni nada. Este simplemente en agüita. Y este es bien bueno. Que ahorita yo me voy a tomar uno. Porque me sentí como que estornudé. Y me siento así como. Por el clima les digo. Y como tanta gente a mi alrededor. Está enfermándose de gripa y eso. Así que. Me voy a sacar unos también para mí. Y se los voy a poner en esta cajita. En esta bolsita de Ziplak. Le voy a mandar unos 20 sobrecitos. Yo tengo. Este es de pura vitamina C. Pura vitamina C. Porque. Ay mis chicas. Uno se enferma. Así que le voy a mandar un buen paquetito aquí. Para que se los tome. Y también ahorita me voy a sacar unos 4. Yo para estarlos tomando en el día. Porque es bien importante. Yo siento siempre que así. Por ejemplo. Si estás enfermo de algo. O deficiencia o algo. Tómate tu vitamina C. Especialmente cuando viene el invierno. Más aquí. Que son tan fríos. O sea. Por más que estés tú bien sana. Yo casi no me enfermo de gripa. Ustedes me ven que yo no. Pero de todas maneras. Me llega a afectar. Por el frío tan tremendo que hay. Es corta. Voy a tomarme mi cafecito. ¿Dónde está el café? Ya ni supe ni dónde lo puse Padre Eterno. Lo ando tomando. Que aquí tengo pan y todo. Pero. Como voy para allá. Voy para acá. Lo dejo en un lado. Lo dejo en el otro. Virgen de las galletas. Miren. Para que vean. ¿Dónde lo dejé? Acá. Dije. ¿Dónde lo dejé? No está en la cocina. Aquí está. Y ahora sí es el día de puros. Cositas de perrito. Traigo mi suéter. Que tiene de perrito. Y aquí también dice. Love. Y ahí tiene las patitas de perrito. Estas son de Target. Que saben que esta taza estaba abandonada. Ahí en la casita. Desde. Uf. Ya la quería donar. Y la encontré. Y la saqué. Dije. Ay. Está bonita todavía. Le voy a dar otro chance. Y está en primavera. Todo eso. Así que la traje. Ya ven que ando sacando. Y sacando. Ay. Dios mío. Todavía me falta. Y. Me falta. Encontré unas cosas que. Todavía tengo en mi mente de venderlas. Otra vez se te metió la pelota papi. Ay. Dios mío. Voy a sacarla otra. Otra vez la pelota. Veinte veces al día. Cien veces al día. No sé cuántas las saco. Pero sí. Le voy a mandar sus vitaminas a mi mamuchina. Les voy a dejar el enlace también de esta marca. Se llama Atomi. Y son simplemente como un colorcito que le da al agua. No tiene mucho sabor. Y este. Esto es pura vitamina C. Yo me voy a preparar mi botella también. Con mi sobrecito. Con mi sobrecito. Porque les digo que me sentí como que estuve estornudando hace rato. Y dije. Ah. 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 shake it, shake it, but don't break it, shake it, shake it, shake it, shake it, a mover, a mover, a mover la botella y a mover la colita, las dos cosas vamos a mover, miren, listo, ya con esto, nada que gripa ni que nada, vamos a fortalecernos este sistema, listo, ahorita me lo tomo porque está frío y además estoy tomando café, pero esta me la voy a echar toda la mañana, ahorita me lo tomo. Don't drift away from me, I will come down to remind you of before, we can fly away from here, we can stay close my dear, swept up and away from all our fears, how are we supposed to know, on our own, together we can go slow, why don't you leave it all to me, I know how hard it all can be, I'm here to hold your hand through this, whoa, I'll be beside you all alone, my love for you is so strong, we're right where we belong. Listo, listo, perfecto. Saben que ya voy a empezar a grabar, pero las uñas las traigo horribles, horribles, las traigo bien feas, vean, miren esto, me las tengo que hacer ahorita. Me las voy a hacer y ya lo que se me secan Estoy grabando lo que es el intro Y después hago la ropa Alexa, volume seal Ay, Alexa ni me obedeció Así que me voy a hacer mis uñitas, mis chicas Porque yo no puedo salir así En el video con estas uñas asquerosas Alta, las veo Alexa Alexa Uy, Alexa está tan burra hoy Alexa 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 No me oyó Ay, seguro sus Alexas están muertas locas allá en sus casas Alexa Just to make sure that everything is in good shape And everything So Se me acabó la pila Oh no Pensé que se me había acabado la pila Esta, la maquinita para las uñas Miren Yo pienso que se bloqueó Pero ya sirve otra vez Así que seguimos Seguimos, seguimos Pensé, dije Ay, se le acabó la pila De todas maneras lo tengo que cargar Sí, lo voy a cargar Porque esto se carga Para tenerlo listo Porque como Miren Se está descargando Sí, ya no tiene mucha pila Ah No, no me hagas esto Necesito que estés con fuerza Por lo menos ayúdame A que saque este compromiso Ya no quiso más Se acabó mis chicas Voy a cargarlo Listo Ya me hice mis uñas Me las hice rositas Miren, un color muy bajito Ahora sí voy a grabar Quité la cámara Ya la tenía preparada Pero la quité Porque estaba la robótica aspirando Ay, me voy a tropezar con la ropa La tengo aquí Entonces la quité Porque me la puede tumbar Le da como golpecitos Y dije, no De por sí que ya una no me sirve bien Y otra que la quiebre No puede ser Porque están caras Mis chicas Son como 800 dólares por cámara Sin incluir el lente El micrófono Bueno, en fin Es un gasto Así que no lo quiero hacer No lo quiero hacer Prefiero cuidarla Me voy a poner a grabar Y las veo en un segundo En esa canacita tenía los zapatitos Y puse a cargar también Mi este Mi esta cosita Que es para las uñas Está bien padre Uy, ya tiene Fuerza Que se cargue bien Lo voy a dejar en lo que hago el video Ya mis uñas están un poquito secas Me puse a hacer una portada De un video Contestarles un poquito Ahí los videos Hoy no puse video Pero me puse a contestar En lo que dije En lo que se me Quedan las uñas Y ahorita como voy a estar Haciendo lo de Todo el video Como enseñándole las piezas Y ya de ahí Me las pruebo Y quería hacer otro video Pero No creo que me dé tiempo Mis chicas Hoy el niño sale temprano De la escuela Y miren Me estoy tomando Mi vitamina C Que les dije Que me sentía Como que estaba Estornudando mucho Dije Señorita Tómate tu vitamina Para que te refuerces Así que voy a hacer esto Y las veo en un segundo Vamos a rodar la cámara Y la acción Terminé mi video Me siento Cuando termino cada video Como que termino algo grande Termino algo grande Porque ya se acabó mi trabajo No, no se ha acabado todavía Pero ya se terminó Por lo menos esto De hacer las tomas Y todo eso Ya tengo todo listo Miren el tiradero quedó aquí Todo ese tiradero De la ropa que me estoy probando Me la quito, me la pongo y así ando Y que zapatos y todo Ahorita que regreso De recoger al niño de la escuela Voy a recoger todo ese tiradero Acá está la cámara Esta ya está lista Con todos los clips Aquí está ya todo El videito completo Ahora Este Me estoy haciendo un vego Porque saben que Ya es la una de la tarde Ay Dios mío Es que se va el tiempo tan rápido Y me volví a poner Mi suetercito calientito Nada más que me cambié De pantalones A estos me parece Que los compré en Ross Hace años ya Pero tienen bolsitas Así que hagan de cuenta Como que es pantaloncito Así que tiene bolsitas aquí Y no se ve como leggings Así se mira como pantaloncito Tiene también aquí Ya ven como Estos este botoncitos Aquí ya está mi pan Y las bolsitas acá atrás Así que se mira Un poquito más formal Y es esa tela bien gruesa Súper gruesa Que está este perfecto Como está frillito Así que está bueno Y con esto me siento más cómoda Miren Así me siento más cómoda Porque los jeans Como que sí me quedan apretados Yo saben que Subí como unas 4 libras Yo creo No estoy este Quejándome de las libras Al contrario Yo mi peso Quisiera yo pesar Unas 128 libras Ahorita peso como Unas ciento ¿Qué será? O hasta 130 Quisiera pesar Porque antes creo que Yo pesaba 130 Y siento que no es uno Que esté llenita Ni nada Pero yo me siento bien así Porque estaba muy delgada Ven que la cara Se me miraba Un palo Todo bien flaca Mi cara Ahorita mi carita Se me ve llenita Gordita La papada también Me va llegando hasta el piso Pero pues es parte De engordar También la papada Crece Se crece la papada Y todo Se crece uno Pero pues no importa Lo importante es que Estés saludable Yo me siento bien Estoy bien sana Y últimamente No he hecho tanto ejercicio Les voy a ser bien honesta Hago pero no como He sido constante Por el frío Por el clima Que no me dan ganas Y todo Todos esos factores Sí este A mí me afectan El clima Por ejemplo A mí Yo por más que le batalle Le batallo Y quiero estar bien Cuando no hay sol Pero yo ahorita Por ejemplo Me hice ese video Estoy grabándole vlogs Estoy haciendo tantas cosas Me da una energía el sol Y ahorita me voy a ir Ya me voy a recoger al niño Me voy a comprar Un cafecito allá Para tomar el sol Un ratito Me voy a ir temprano Para esperarlo Y me disfruto mi café Ahí sentadita Asoleándome un poquito Así que mis amores Nada más que estaba Haciéndome la mitad De un vego La mitad nada más Quise porque Ay no Pero lo quiero más doradito Porque no me lo voy a terminar Todo completo Así que vamos a recoger Al niño Aquí tengo mi lista De las cosas Que tenía que hacer Ya varias tienen Tum pum palomita Ya hicimos el videito Ya pusimos un reel También Perdón un short En youtube Voy a hacer un pago A mandar paquetes Yo creo que los voy a mandar Mañana Porque hoy ya no Miren me hice Mis uñas Así que varias cositas Hemos estado haciendo Saquear Es congelar Este carne Este molida Le voy a hacer Le voy a hacer a Dani Una pasta con carne molida Que a él le encanta Y tengo tacos Hice tacos de cabeza Tengo salsa Tengo lechuga Tengo todo Chloe Pero esta Chloe También está tan tremenda Es tan llorona ¿Qué quieres Chloe? Saben que agarro Una costumbre Esta niña Que por todo grita Ñau Ñau Que la saque Que la meta al cuarto Si la tengo en el cuarto Está arañando Le abro la puerta Se mete al cuarto A los 5 segundos Arañándome Que la saque Yo Ay Dios mío Chloe Nada más porque te quiero tanto No te arrastro Pero si no Mírala Allá está Con la carita asomada Allá en la mera esquina Cuando están los zapatos De Dani Ahí está como diciendo Pero no esta niña Me tiene hasta por acá Un día de estos Le van a sacar Las canas verdes Esta Chloe De verdad Ya me la sacó blanca Ni los hijos Me preocupan tanto Como esta niña Así que vamos a recoger El chicuelo Y ahorita las veo ¿Qué? When you're lost And no one's there And you wonder Who even cares